¡Suscríbete al canal! Bueno, leyendo los comentarios hay uno bastante interesante, se me ha ocurrido haceros esta pregunta Ayer hice un directo sobre A. Stephen Wolf y la Liga de la Justicia y tal Y hubo un momento en que, bueno, estuve comentando que Jack Kirby era Dios en los cómics, ¿no? Es que es Dios, para mí es Dios, ¿vale? Para mí hay muchos expertos en cómics Y... bueno, pues un usuario... bueno, os voy a enseñar lo que es el comentario, ¿vale? Cambio la cámara... para... a ver si se ve ¡Enfócame! Se va a estar engranado, dice Si Jack Kirby es Dios en los cómics, ¿dónde queda Frank Miller? Y le digo yo Te devuelvo la pregunta ¿Dónde queda un tío que revitalizó la industria Comparado con el tío que lo creó prácticamente todo lo que conocemos y amamos hoy? Vale ¿Enfocas? Bien Pues... os lanzo esa pregunta ¿Dónde queda? O sea, para vosotros, ¿quién es cada uno? ¿Quién es más importante, no? Yo amo a Frank Miller, lo amo Pero es alguien que no creó casi nada Quiero decir, cogió algo ya creado, lo moduló, lo cambió, hizo los guiones a su conveniencia Para mí, para mí personalmente, tiene mucho más valor alguien que creó tantos y tantos personajes, mundos y universos Y que para mí realmente es el padre de lo que amamos hoy Para mí, ¿vale? Ya sé que muchos de vosotros pensaréis que Stan Lee lo creó todo De hecho, visitad este vídeo donde hablo del tema de Stan Lee contra Jack Kirby Y así, si no lo sabéis, os podéis informar un poco más Y podéis leer cosas, no sé, por ejemplo Bueno, ya sabéis que esto lo estoy... Es sorteando en el canal Libros como La Historia Jamás Contada Hablan mucho sobre el tema Jack Kirby y Stan Lee Stan Lee es un ideólogo Es un showman y se puede decir que él creó la industria como se entiende hoy, ¿vale? Pero no creó los personajes o tantos personajes como él dice Los creó Jack Kirby Jack Kirby creó el lenguaje y la forma de contar las historias que amamos hoy de los cómics El tipo tenía una imaginación bestial Y como digo, Frank Miller lo amo, me encanta Pero Frank Miller lo que hizo realmente fue eso Fue, de hecho, es experto en coger personajes Pervertirlos, cambiarlos Y presentarlos como personajes caídos, ¿no? Como personajes que han llegado a la mugre Y tienen que alzarse de nuevo Por ejemplo, su Born Again the Daredevil Y por supuesto, la obra magna El Dark Knight de Batman, ¿no? Que es simplemente eso Personajes que están en la mierda Y él hace que vuelvan a ser grandes En sus propias historias, me refiero, ¿vale? Es una genialidad Aunque Frank Miller también ha hecho mucha basura, ¿eh? Eso hay que reconocerlo también, ¿vale? De hecho, su película como director fue un fracaso total Pero bueno, son anécdotas El tipo hay que quererle porque es la hostia, ¿vale? Por eso digo Si Frank Miller para mí está aquí Jack Kirby está aquí arriba Y para vosotros, ¿qué opináis de esto? ¿Vale? Os repito la pregunta Y la voy a parafrasear O sea, la voy a volver a leer literal ¿Dónde queda un tío Que revitalizó la industria Comparado con el tipo Que lo creo prácticamente todo Lo que conocemos y amamos hoy, ¿eh? ¿Dónde queda? Pues sabéis Dadle me gusta al vídeo Compartirlo con vuestros amigos Os agradezco muchísimo Todo lo que estáis haciendo Por mí y por la comunidad que estoy creando Pasados por el grupo Figo Fit Corp Que es la hostia Y seguidme en mis redes sociales Así que nada Hasta luego Lo que pudo ser Y lo que fue al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!